Básicamente, hay dos razones por las que pierdes a un hombre, o le fallaste, o te desviviste. Pero no te preocupes, si perdiste a tu ex y quieres recuperarlo, en este empujoncito tengo tres pasos para que tu ex regrese a tus brazos. Paso número uno. ¡Espúmate! No importa hace cuánto tiempo acabó la relación, desde hoy, ¡desaparécete del mago! No contestes llamadas, ni textos, y sácalo de tus redes sociales. Esto creará intriga en él. Oye, esa chiquita me sacó de su Facebook. Ya no soy su amigo. No puedo ver lo que está haciendo. ¿Será que se consiguió a otra? ¿Tan rápido? Paso número dos. ¡Muéstrate segura y feliz! Sube foto a las redes que muestren lo bien que está sin él. Si te lo encuentras, lo saludas contenta, como si nada hubiera sucedido. Ahora, no te quedes platicando. ¡Vete rapidito sin dar explicaciones! Eso sí, asegúrate de lucir despampanante. Tu seguridad, sin duda, provocará su interés en recuperarte. Paso número tres. ¡Haz que le cueste! No hay duda que después de hacerte lo importante, él te va a buscar. Si fuiste tú la que lo heriste y provocaste la separación, acepta tu falla y proponle un plan que muestre que eso jamás volverá a suceder. Pero, si la separación fue porque viste demasiado, te desviviste, no le respondas rápidamente. Esta vez, date tu lugar. Como dice el dicho, el que quiera azul celeste, ¡qué le cueste! Recuerda que para un hombre, lo que más le ha costado es lo más valorado. Si te gustó este empujoncito, no te olvides de darle like y de compartirlo con tus amigos. También quiero que me cuentes por qué es que quieres recuperar a tu ex. Y, por supuesto, no te olvides de visitar mi website, mariamarin.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Recuerda, el que quiere azul celeste, ¡que se acueste! ¡Al revés! ¡No! ¡Que me cueste el niño!